Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Ford Mustang Mach-E Shelby, como dice el título de esto, el SUV eléctrico más salvaje bueno, como sabemos la compañía automotriz del óvalo azul ya está trabajando en una versión de alto rendimiento de su primer automóvil totalmente eléctrico la cual podría ser este aspecto tan llamativo y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la llegada del Mustang Mach-E no ha dejado a ninguna persona indiferente y son muchos los que consideran en cierto modo que utilizar la icónica denominación del Muscle Car en SUV no era nada acertado pero la marca automotriz estadounidense del óvalo azul está muy segura de su decisión y tiene la confianza de conquistar ese público que mira con recelo a su nueva creación en busca de un rendimiento elevado y sensaciones fuertes al volante precisamente con la llegada de una versión Shelby bueno, a priori puede parecer una idea descabellada pero nada más lejos de la realidad ya este proyecto se va a convertir en realidad más pronto que tarde especialmente si se atiende a las recientes declaraciones realizadas por el ingeniero jefe de Ford Performance, Ed Krens quien ha dicho esto que voy a leer a continuación estoy ansioso por el desafío de aplicar las características de Shelby a un automóvil eléctrico el truco para nosotros es la parte divertida de conducir y la sostenibilidad en términos de carga bueno, estas palabras han hecho que muchas dudas surgidas acerca del potencial de este SUV eléctrico de la marca automotriz a disiparse más si cabe cuando el estudio de diseño ex Tom Design anticipa el posible diseño del Mustang Mach-E Shelby no hace falta contemplar la imagen de más de 5 segundos para darse cuenta del aspecto tan llamativo que luce este SUV norteamericano y bueno, gracias a un kit de carrocería específico que alteraría a cualquier conductor con su presencia en la carretera bueno, la pintura roja brillante recibe la compañía de la mítica doble franjas que atraviesa la carrocería del auto desde la parte frontal hasta la saga atravesando un capó con entradas de aire adicionales, bueno, de mayor tamaño y un parachoque muy sugerente al que recuerda el Shelby GT500 de ahora todo ello se contempla unos faldones laterales muy sugerentes una llanta de alación de grandes dimensiones y un alerón muy atractivo que culmina la parte trasera de este SUV respecto a lo que es el interior, los asientos deportivos harán las delicias de los conductores bueno, todavía es pronto para conocer los detalles técnicos de esta versión de altas predestaciones pero todo haría indicar que superará los 500 caballos de fuerza el tiempo necesario para alcanzar los 100 km por hora va a ser menor a los 3 segundos y su batería recibiría una importante actualización para soportar el estrés de los circuitos en este sentido, Krens comenta lo siguiente debe ser capaz de pasar todo el día en un circuito no puede hacer una tanda de 20 minutos y luego tener que cargarlo toda la noche habrá que esperar hasta después del verano para conocer novedades de su llegada y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!